Hola, ¿qué tal compañeros? Qué gusto de saludarles en Noticiero Deportes TVC. Estamos completamente en vivo desde la sede del equipo Azul Profundo Motagua con Emilio Izaguirre. Emilio, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Gracias por tu fineza, por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo está el equipo para el Clásico? Buenas tardes, Lindbergh. Bendiciones. Pues gracias a Dios, bien. Gracias a Dios no hay lesionados. El equipo ha trabajado muy bien. Venimos de cuatro victorias. Esperamos seguir así. Esperamos, tenemos la fe en Dios y fe en cada uno de los jugadores del cuerpo técnico que se ha trabajado de la mejor manera, de la manera más honesta para encarar este Clásico que es muy importante, como todos los partidos. Esperamos en Dios de que todas las cosas nos salgan bien. Hay muchas cosas que hay en este Clásico que se juegan. El Clásico, el invicto de Olimpia, a no llegar a esos 40 partidos invictos, la historia del equipo blanco. ¿Qué representaría para Motagua romper esa racha, ese invicto para el equipo Olimpia? Bueno, historia es historia. Yo creo que eso queda ahí. Para nosotros es tres puntos. De nada nos sirve ganar ahorita y perdemos otro campeonato. La idea de nosotros es campeonizar, ser campeones, ir paso a paso. Estos son tres puntos. Así lo miramos. Casi todos los jugadores lo miran así, el cuerpo técnico igual. Es un Clásico que nadie quiere perder, pero son tres puntos al final. La historia queda ahí, es historia, como te dije, y nosotros estamos mentalizados de que nuestro objetivo es campeonizar. Sí, pero el sabor es más sabroso cuando le ganas al archirrival, ¿no? No, es que es igual. Si ellos pueden tener 60 partidos, 50 partidos invictos, es lo mismo. Un Clásico es un Clásico. Pero nosotros así nos mentalizamos. Tenemos fe en Dios de hacer bien las cosas y confiar que todo va a salir bien. ¿A quién le perjudica, Emilio, el hecho de que ninguno de los dos técnicos estará en el área técnica? Bueno, yo creo que a los dos equipos. Yo creo que el entrenador es una parte psicológica que lo trabaja, el que da las indicaciones durante toda la semana, durante la temporada, el que está ahí metido, el que está motivando. Pero al final, a cabo, el jugador es el que decide dentro del campo, el que está metido, el que está concentrado, el que no quiere cometer errores. Yo creo que le tocó al profe Diego estar suspendido por nada. Y bueno, creo que a los jugadores ya saben sobre esto y esperemos que no afecte nada, que creo que no afecta porque quienes juegan son los jugadores, los 11, los que estén ahí, los cambios. Y que esperemos en Dios que todos lo hagan bien. ¿Qué representa para un futbolista jugar un Clásico, Emilio? ¿Son partidos diferentes? ¿Qué sensaciones se sienten? ¿Qué vibras se sienten antes de un partido tan importante? Bueno, son sensaciones emotivas de mucho, de las pulsaciones de toda la semana se vive que ya quiere que empiece, que todos los aficionados de los dos equipos están pendientes. Yo creo que es algo muy bonito porque es rival a vencer, los dos tienen rival a vencer. Nosotros competimos para ganarle a Olimpia y de ahí a ganarle a todos. Yo creo que eso es lo que se mentaliza uno de jugador. Es algo bonito competir, jugar clásicos. Pero como le digo, es historia, lo importante es campeonizar, que ahí uno queda marcado cada campeonato que uno gana. Y eso es lo más importante, es trabajar para lograr títulos, que eso es lo que se busca. Sí, ahora hablemos del castigo de Diego Vázquez, ¿cómo recibieron ustedes eso? ¿Qué piensan hacer? Bueno, nosotros estamos, no estamos contentos. Toda la parte de la afición del jugador, cuerpo técnico directiva, yo creo que es algo injusto. Lo que si no hubieran, creo yo, si no hubieran expulsado a Profesor Trollio, no hubieran expulsado a Diego. Creo yo, a eso es lo que creemos la mayoría de la gente de Motagua. Porque creo que le miraron la cara a él, llamándolo a que se presentara a la comisión. Lo hicimos vía Zoom, se presentó, pidió disculpas y de nada sirvió. Que me entienden entonces igual. Creo que es algo que no tiene, ellos dicen que no sabemos de leyes y sabemos, las conocemos. Pero ellos, ahora no podemos, un jugador no puede decir que una jugada es falta, que se equivocó el árbitro. Porque lo tiene que hacer, que no podemos hablar de los árbitros o de la comisión. Yo creo que es algo que están haciendo una dictadura muy mala, creo, para el fútbol. Porque está lo de la polémica que siempre va a existir en el fútbol. Yo creo que eso es el Chile que todo el mundo quiere, la afición, la prensa. Y bueno, para uno que le corten eso, yo creo que el que pierde siempre va a salir enojado. Y ahí está eso. Entonces nosotros estamos en eso, que no queremos más problemas para Motagua. Muchas gracias Emilio, muy amable. Gracias por tu fineza. Emilio Izaguirre es el gerente deportivo y administrativo del equipo Azul Profundo Motagua. Gracias, compañeros.